Música Mi nombre es Harold Oduber, tengo 17 años, del municipio de Remolino. Estoy en el programa de Contaduría Pública, con el programa Talento Magdalena. En el colegio fui contralor y siempre llevaba todo mi control de todo lo que se hacía en el colegio, de todo lo que iba saliendo, de lo que iba entrando. Siempre me gustó ser real en lo que se estaba haciendo. Música Fue difícil, al comienzo fue difícil el cambio, porque siempre estuvo con la mamá. Acá en el colegio, nunca había salido de acá para una ciudad. Gracias a Dios ya lo está superando. Nos ha costado siempre, porque fue un cambio bastante duro para él al tener que alejarse de la casa. Pero ya lo está superando bastante, ha sido para bien para él. Ya luego que está como madurando un poquito. Ya está dejando, como le digo, que tiene que dejar de ser niño, ya tiene que ser adulto. Está siendo más seguro. Harold, cuando estaba acá, era como que muy seguro, no sabía si iba a rendir allá en Santa Marta. Pero ahora que él está allá, y hemos hablado, me ha dicho que se siente seguro y que está encantado de su carrera. Es un ejemplo que nos da a nosotros, de que a pesar de que vivamos en un municipio, nos demuestra que podemos salir adelante. Podemos ejercer la carrera que nosotros queramos, así estemos viviendo en un municipio. Música Como contador, ayudaría a tener un mejor manejo de los bienes de acá del municipio, puesto que el dinero se malgasta y esa parte no me gusta, porque siempre se dice que hace y nunca se ve lo que hace. Una mejor vida con relación a la que tenemos. Podemos ser como que ese ejemplo para nuestros hermanos, primos, demás familiares que siguen después de nosotros. Una vida digna a nuestros familiares, para que así se sientan como que... Vamos a hacerlos sentir como que satisfechos de que el esfuerzo de nosotros no fue en vano. ¡Gracias! 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 Gracias.